Bienvenido a un video sobre multiplicación de enteros. Este video proporciona las reglas básicas y varios ejemplos. Tengo otro video que explica la explicación de multiplicar enteros con más detalle. Al multiplicar dos enteros, si los signos son iguales, el producto es positivo. Entonces, lo positivo por lo positivo es positivo, un negativo multiplicado por un negativo también es positivo. Si los signos son diferentes, entonces el producto es negativo. Entonces, un positivo por un negativo es negativo, y un negativo por un positivo es negativo. Veamos algunos ejemplos. El primero que ya deberíamos saber, 5 por 6 es igual a 30. Pero si se ajusta a la regla de un tiempo positivo, lo positivo es igual a lo positivo. Aquí tenemos negativo 8 veces negativo 3. Bueno, un negativo por un negativo es positivo, así que aquí tenemos 24 positivos. Aquí tenemos negativo 2 veces positivo 9 y si los signos son diferentes, el producto es negativo. O también podemos referirnos a la regla aquí que dice que un negativo por un positivo es negativo. De cualquier manera, el resultado es negativo 18. Aquí tenemos un positivo por un negativo, nuevamente los signos son diferentes, por lo que su producto será negativo. O un positivo por un negativo es igual a un negativo. Entonces tenemos 24 negativos. Ahora echemos un vistazo a lo que sucede cuando multiplicamos más de dos enteros juntos. Una forma es simplemente seguir estas reglas, trabajando de izquierda a derecha. Entonces aquí tenemos positivo 2 veces negativo 5. Bueno, positivo por negativo es negativo, por lo que sería negativo 10 veces negativo 6. Bueno, ahora tenemos un negativo por un negativo que es positivo, así que esto sería positivo 60. Sigamos adelante e intentemos con otro. Aquí tenemos negativo 1 veces negativo 3. Bueno, un negativo multiplicado por un negativo es positivo, por lo que sería positivo 3 veces negativo 4 veces negativo 6. Seguiremos trabajando de izquierda a derecha. Ahora tenemos positivo 3 veces negativo 4. Eso sería negativo 12 veces negativo 6. Y finalmente tenemos un negativo por un negativo. Lo que será positivo, así que tendremos 72 positivos. Ahora, cuando multipliques tres o más enteros, hay una regla de atajo que puedes tomar. Esto es lo que dice, el producto de un número par de negativos siempre será positivo y el producto de un número impar o negativo siempre será negativo. Entonces aquí tenemos negativo 2 veces negativo 3 veces negativo 5. Tenga en cuenta que tenemos 1, 2, 3 negativos que se multiplican, lo que es un número impar de negativos. Por lo tanto, este producto será negativo. Una vez que determinamos el signo, podemos multiplicar 2 por 3 por 5, lo que nos dará 30. Entonces nuestro producto es negativo 30. En este último ejemplo, observe que multiplicamos 1, 2, 3, 4 negativos. Bueno 4 es así, nuestro producto será positivo. Y ahora que sabemos que nuestra respuesta será positiva, podemos multiplicar 1 por 5, solo 5 por 2, que es 10 por 3, que sería 30. Bien, eso lo hará para este video. Gracias por ver. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Gracias.